Estoy bastante preocupado. La familia Quispe Uchuya que vive frente a mi casa y la familia Cristín Rosas que la integran Ángela Uchuya Contreras y Estela Rosas Contreras me vienen matando así. Voy a decirlo en forma plural y contundente para que las autoridades que me están escuchando tomen cartas en el asunto y una vez por todas me brinden auxilio. Mi esposa Julia Vilca Guamán de 82 años ya se está muriendo. Está con el estómago bastante hinchado de lo que dice el médico que absorbe gases infecciosos. Otra cosa también que como ella sufrió derrame cerebral en realidad también le hace más daño para los nervios. Ya no puede ni caminar. Yo también estoy al borde de que me corten los pies porque estoy sufriendo de unos bultos en las venas que el médico quiere que me interne. Sobre esto ellos lo que quieren es seguramente o pienso que así va a ser. Quieren agarrarse mis propiedades como no tengo hijos yo ni mi mujer. Estos quieren agarrarse a las propiedades porque hay una conspiración de leal. Estas dos familias se han unido desde hace tiempo. Ángel Uchuya Contreras me tiene recorde desde el año 98 que le pegaba a Yayico para agarrarse en una gran parte del cerro que hasta ahora vive ahí. también Estela Rosa Contreras también tengo una acción penal contra ella por usurpación. Estas dos personas o estas dos familias que en forma contundente lo voy a pedir a las autoridades que vengan y les intervengan porque yo no puedo estar al lado de la droga. Así contundentemente lo digo me están matando con droga. Ya la señora está al borde, repito, para morirse y en realidad yo no espero que esto ocurra. Señores autoridades, señor ministro del interior dado que la policía de los aquí que también es inteligente o de repente está influenciado por el hijo de la señora Ángel Uchuya Contreras que trabaja, que es chofer, mecánico no sé qué, compone ahí en la policía y lo dice contundentemente que tiene vara y que a ella no le interesa la vida mía ni la de mi esposa. También, por otro lado, igual dicen la familia Crispín Rosa sobre todo a Erika Crispín Rosa que tiene dos niños de manera cruel y despiadada absorbiendo ese veneno esos gases de esta droga maldita que en realidad esos pobres niños deberían ser objeto de una intervención pero urgente por parte de las autoridades señor Caldas. Este es en el centro poblado del Arnal avenida Sebastián Barranca sexta cuadra manzana H1 lote 11 y lote 10 y al frente de mi casa a la familia aquí Pichuya en la manzana J del centro poblado del Guarangal. Si algo te pasa a ti tú lo responsabiliza de estas dos familias. Directamente, desde ya y voy a esto lo voy a anunciar ya no solamente públicamente también voy a tratar de coordinar con las autoridades del Ministerio Público para que esto de una vez por todas lo terminen o lo eliminen o pongan a buen recaudo a estas dos familias vacinarosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!